Bueno, bueno gente, bienvenidos a un vídeo más. Les recuerdo suscribirse y dejar un like que ayuda un montonazo. Y bueno, vamos con el vídeo que empieza de la mejor forma. Nada más y nada menos empezaba este partido con la Juventus. En el cual íbamos ganando, o sea, nos empatan, después nos meten gol, después tenemos 3 expulsados y nos meten este auténtico lazo que nos dan, el 3 a 1. Y bueno, este es un vídeo cortito. Estuve jugando más partidos de la Champions porque me apetecía y dije, oye, y si avanzo más de la Champions que de la Liga, preferí, digamos, jugar más partidos de Champions, obviamente, porque dije, bueno, por ahí más salseo y más cositas. Y me parecía más lógico y por eso decidíamos priorizar en este vídeo la Liga de los Campeones, o mejor dicho, la UEFA Europa League. Y por eso prioricé en este vídeo, gente, como vieron, o van a ver a continuación, partidos de la Champions. Ya estuvimos jugando varios partidos, con respecto a eso podemos decir que estamos complicados, pero no tanto. Hay que mejorar mucho, es algo que tenemos que ir viendo en el transcurso de la marcha porque hay muchas cosas que no están saliendo muy bien que digamos. Entonces necesitamos sí o sí mejorar lo más rápido posible porque nos van a pegar una humillada más grande que la casa. Así que bueno, gente, ahí van a ver enseguida partidos de la Liga. O sea, me tocan los más difíciles al principio. Los más difíciles. Me puede haber tocado, yo qué sé, equipos que están a mitad de la tabla para abajo. No, me tocan todos los difíciles, pero así que tuve que jugarlos y tuvimos que hacer lo mejor posible. En algún no nos ganábamos, eh. Y en otros empatábamos como en estos. Muy mala suerte. Pero a mí en este golazo, igualmente en ese gol hubiera sido casi penal, eh. Y hubiera sido penal, lo estoy viendo ahora mismo. Y acá van a ver enseguida fichajes, algunas incorporaciones que estamos haciendo, algunas renovaciones, la gran mayoría de los jugadores que no estamos usando los estamos cediendo. Creo que sería lo más lógico para ellos para que ganen minutos en otro equipo. Y no estén prácticamente tirados como una basura durante seis meses, que no me parecería divertido eso. Primer partido de la Champions, bueno, de la Europa League, mejor dicho. Empezamos muy bien. Y en este jugador tiene media 30, amigos. Se llama Noble, de apellido. Media 30. No juega para nada más que ser media 30. Tiene una posición que puede llegar hasta media 80 y pico, casi 90. Así que por eso también decidí apostar por él y metí un golazo, que la verdad que me sorprende bastante. En el cual es sorprendente ese jugador que haya metido ese gol, amigos. Porque hubo un media 30. Meter un gol es muy extraño y muy divertido. Pero pudimos ganar ese partido de la Champions. Acabía pasando partidos de la liga italiana. Porque dije, nada, prefiero ir pasando partidos y después ir viendo qué onda sobre la marcha. Y eso. Decidí, digamos, hacer eso. Era mucho más práctico pasar partidos de la liga que jugarlos. Ya sé, tener que jugarlos, pero bueno. Lo importante de eso es que estamos jugando bastante bien ahora. Más o menos le encontramos un poco el sentido tarde. Le encontramos el sentido al equipo. Algo que tenemos que ir viendo en este mismo video o en los próximos videos. El tema de cómo tenemos que mejorar amigos. Y fuera de bromas, venimos nada más y nada menos con dos días de anticipación de videos. Estoy viendo recién ahora. O sea, vengo muy bien con respecto a eso. Y con dos días de video ya subido. Tengo más calma para grabar y grabar más contenido que lo que está habiendo ahora a continuación. Miren esa jugada en la cual perdimos un partido que lo teníamos ganado. Ese jugador nos jodió bastante. Pero bueno, son cosas que tenemos que ir viendo y tenemos que ir mejorando. Creo que es jugada más absurda que nos pasó. Y por eso perdimos un partido muy absurdamente. Pero bueno, son cosas que tenemos que ir viendo. Así que gracias gente de verdad por el apoyo. Es una auténtica locura la cantidad de videos que hay en el canal. Les recuerdo que si son miembros del canal tienen los videos antes de tiempo. O sea, los tienen en exclusiva. Los tienen antes de tiempo. Hasta uno o dos días. Estamos haciendo lo posible para eso. Máximo hay un montón. O sea, hay varios días. Pero realmente estamos haciendo lo posible para que los videos salgan todos los días. Con anticipación. Y si se hizo a las 7 horas de... Que lo vean con la exclusividad. Los que son miembros del canal. De cualquiera de las escalas. Yo por eso prioricé que la gente se suscribiera con cualquiera de las gradas. O sea, de las categorías. Y me parecía algo interesante. Que la gente se pueda suscribir con la que sea. Tanto con A1, con A2. Con lo que sea. Así que gracias gente por apoyar la serie. Y apoyar el canal. Y mañana estamos nuevamente en vivo. Con un nuevo video más. De FIFA. Así que ya saben amigos. Les recuerdo dejar su like y su suscripción que ayuda. Nos vemos mañana.